Solo son detalles los que faltan para que elementos de la dirección de tránsito municipal se hagan cargo de la circulación vial en la zona hotelera, como se anunció desde hace un par de meses, con la finalidad de limpiar la imagen que se tiene de la policía turística, ya que se presentaron varias quejas por parte de visitantes y habitantes de Cancún, en cuanto a actos de corrupción por parte de elementos de esa corporación. Edgar Amilcar Alonso Paredes, director de tránsito municipal, comentó que el personal ya está listo, que solo espera la instrucción para que sus elementos entren en zona hotelera. Ya tenemos al personal, ahorita estamos, como has escuchado al presidente, van a llegar alrededor de 20 patrullas, necesitamos equipo, necesitamos los uniformes para hacer la distinción y apenas nos llegue nosotros vamos a ingresar. ¿Dentro de estas 20 patrullas estarían contempladas entonces para el personal de tránsito? Esperamos que así sea. Como se recordará, independientemente de las 10 patrullas que recibió la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por parte del Gobierno del Estado, el presidente de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, había anunciado la adquisición de 20 unidades, entre las que se contempla, varias se destinen a la dirección de tránsito municipal. Informó para Notivisión, Alejandro García.